Consejos para visitantes Si usted hace caso omiso de nuestra sonrisa desdentada de las contracturas, de las babas encontrará, le juro, un ser humano si mira más profundo todavía verá una historia interrumpida que hasta por ahí es parecida si no puede avanzar si acaso le dan náuseas o mareos no se vaya antes por lo menos déjelo seguir a mi yo ¡Vamos! No nos costaba demasiado estar despiertos unas horas más afuera del mundo con su violencia sus horas libres para enloquecer a dentro de viernes de invierno hoy es de noche ya se fue de noche y en la mañana de la basura buscamos los caballos de la humildad jugamos al sexo de las casas ¡Vamos! 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 No nos costaba demasiado estar despiertos Unas horas más, afuera el mundo con su violencia, sus horas libres van a enloquecer. Hablando un viernes de invierno, hoy es de noche y el cielo de noche, y en la mañana de la basura, buscamos los caballos de la humildad, jugábamos al sexo de las casas. Estaban perdientes que siempre es el amor y su seguidor, entonces exhaustos cumplábamos la muerte. Música Esta ciudad no son los viejos que saben esperar, lo inmediato, un desagio, una urgencia médica. La cabeza se rompe una visión auténtica de la verdad. Música 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 Hoy, dejé pasar el día, el almanaque marcaba en rojo, el día de mis muertos, en medianoche de trenes cargueros, nocturnos quejidos, tucinas, quietudes de besos horribles, los pibes fingiendo siempre mi inmunidad. Más allá, los miedos mezclados más allá, más allá de plaza morir, y cualquier sorte es mejor que amor, más allá de plaza morir, Erescalo frío, este hígado enfermo, Una feria de almas expresionistas Y la locura como hijos perdidos Metida bajo nuestras pasadas Más miedos cascados más allá Más allá de la llamo volvido Y cuantas ofertas es mejor que amor Más allá de la llamo volvido Más allá de la llamo volvido Más allá de la llamo volvido Baila, 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 baila Chico raro, que las penas no caducan Y lo bueno por acá es siempre escaso Y está muy bien aprovecharlo, está muy bien Está muy bien, estás también Más allá de la llamo volvido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.